Música Mi acuerdo del quebracho que caía con un ruido de trueno entre los montes y el retumbal del hacha en el silencio espantando a los pájaros cantores del cachape cruzando en el obraje camino de la playa de rollizos y la bailanta de onda y las penas y el pobrecito sueño del domingo del pello chero y de la juanomila sobreviviendo en tierras forestales y un lento asomo de riqueza queda envejeciendo toda la sedad me acuerdo de una villa guillermina donde duerme la historia sepultada y regresar los nombres de mi gente por la picada por la picada para laあの murid chiaras en el palomino Gracias.